Pues nada, estamos aquí en la WAX. Hemos venido para esterilizar a Ágata, a Bima y a Danna, que es el señor de la zona final K&E, en la campaña de Torotón 2019 de esterilizaciones y nos van a hacer toda la telescopia, o sea que son unas oportunidades a pesar de haber sido abandonadas. Hoy hemos recibido a Perotón aquí en las instalaciones del Hospital Técnico Veterinario de la WAX con el fin de colaborar con ellos en cuanto a castraciones de animales en adopción que luego felizmente logran obtener una familia. Lo hemos realizado a través del servicio de cirugía de nuestro hospital que comanda la doctora Cabadona Sánchez y hemos colaborado con ellos desde el Hospital Técnico Veterinario de la WAX en nuestra función de asistencial para la comunidad y para el bienestar del niño. Gracias al Hospital Técnico Veterinario de la WAX por todo el mimo con el que le traza a aumentó la membresía secretaria de comicrul LOCO keten contiene Sonido por todo el mimo con el. Paso y cuanto al tema para llevar cualquier cosa con ciencia, закон assembly